¿Qué es el Centro de Atención al Vecino? Desde hace ya mucho tiempo que la forma de comunicarnos está cambiando. Y esa comunicación no había llegado completamente a la relación entre los vecinos y la municipalidad. Pero el Centro de Atención al Vecino es una nueva instancia con aplicaciones, con sitios web y con nuevas posibilidades para comunicarse. Bueno, Renato, ¿cómo nace el proyecto que después termina siendo una aplicación? Bueno, sí, este proyecto del Centro de Atención al Vecino es un proyecto que nace hace aproximadamente un año y medio, cuando se empieza a gestar. Y en ese momento identificamos, en conjunto con el intendente y todo el gabinete del municipio, que teníamos una necesidad de recibir los reclamos, las solicitudes de los vecinos, de una forma fácil y ágil. O sea, que fuera muy fácil hacer llegar un reclamo. Nosotros identificamos que para que sea sencillo recibir los reclamos, tenían que haber múltiples canales. Es así que definimos tres formas diferentes. Una es llamando al teléfono 147, un número muy fácil de recordar, un número corto. Detrás de eso hay un call center, un centro de atención con personal especializado en atender reclamos telefónicos. Por otro lado, identificamos que tenía que haber otras formas para quienes ya usan las nuevas tecnologías y no estuvieran obligados a tener que llamar por teléfono. Y por eso habilitamos un sitio web especialmente desarrollado para recibir reclamos, que es el www.marvelplata.gov.ar barra 147. Desde allí se pueden definir, cargar solicitudes. Y después identificamos también que las aplicaciones móviles eran una herramienta muy interesante porque le permiten a la persona, cuando está frente al problema en la calle, en ese momento dar de alta una solicitud, un reclamo, sacarle una foto al objeto que tiene el problema, un semáforo, una luminaria o un auto abandonado en la vía pública. Y además puede geolocalizar, además de tomar la foto, automáticamente cuando él toma la foto, ese reclamo queda geolocalizado. Es decir, identificado exactamente en el mapa a dónde está ese problema. Como una especie de Google Maps. Como una especie de Google Maps. Con lo cual también sumamos dos aplicaciones móviles para los teléfonos que tienen Android, que utilizan Android, que ya hay varios en el mercado y son teléfonos inteligentes, que llaman habitualmente, que utilizan Android. Y los que utilizan iOS, que es el sistema operativo de Apple, en los dos stores, en el Android Market y en el Apple Store, publicamos aplicaciones para poder resolver esos reclamos. Allí va a haber una persona, en el caso del llamado telefónico, que va a recepcionar la llamada, a hacer una serie de consultas para poder clasificar el reclamo que uno está haciendo. Una vez que ese reclamo está tomado, se le informa al vecino el número de reclamo, se dispara automáticamente hacia el área de alumbrado público, en este caso el reclamo correspondiente, se compromete un plazo de resolución y luego se le puede ir dando seguimiento a este reclamo a partir también de cualquiera de las vías. Se puede llamar por teléfono para preguntar cómo va el reclamo, pero también se puede ingresar vía web o a través de la aplicación. Hay un lugar donde dice Mis reclamos y uno puede ir viendo los que fue efectuando y cómo van evolucionando. La contracara de eso, que es el área de alumbrado público, tenemos un sistema de tableros de control donde verificamos todos los reclamos que van ingresando, armamos los partes de trabajo para unificar por zona, para mejorar la logística, por barrio los clasificamos y asistimos un día a la semana, tenemos la ciudad dividida en cinco zonas, un día a la semana cada zona con toda nuestra capacidad de trabajo para resolver los inconvenientes que se han presentado o que hemos receptado. Una vez que lo resolvemos, comunicamos al 147 a través de nuestros operarios administrativos que cargan la resolución del problema o el cambio de estatus y así fuera y los vecinos reciben un mail cuando lo recepcionan, cuando lo dejan y en algunos casos un llamado telefónico si hay algún inconveniente. Por otro lado, tenemos el GIS, el Sistema de Información Geográfico, que es el que permite identificar, georreferenciar cada uno de los elementos, por ejemplo las 70.000 luminarias, ahora estamos lanzando la semana que viene todos los semáforos georreferenciados, eso es un desarrollo interno que se integra con esta aplicación. ¿Cómo es para georreferenciar tantas luminarias? ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, ese es un proceso manual que llevó a cabo el ente alumbrado, el envial, llevó ocho meses y se va a cada una de las luminarias y con un GPS se identifica la posición. Sí, un trabajo de campo. Cuando uno instala nuevos elementos en el terreno y ya cuenta con un GIS y esta instalación es planificada, es decir, lo que se hace de ahora en adelante, no es necesario ir al terreno con un GPS a marcarla, pero para relevar todo el histórico la única forma es ir al terreno y levantarlo. Y una vez que está en el GIS ya está, porque ya ese objeto en el terreno, ese poste, ese alumbrado o ese semáforo puede tener toda su historia clínica. Entonces si veo que los tuve que reparar en el último año 15 veces, evidentemente está pasando algo por lo cual se rompe más que la tasa habitual y me permite hacer un mantenimiento preventivo que va mucho más allá de la gestión de reclamos. Cambia la forma de gestionar. Santiago, ¿qué rol cumple hoy la tecnología en las políticas públicas y en lo que ustedes hacen todos los días? Bueno, nosotros siempre las tomamos como una herramienta para mejorar la relación entre el municipio y los vecinos. Pensamos que la tecnología es una aliada para que esa comunicación, que antes era como de ida, que el vecino llamaba y hacía un reclamo y obtenía respuestas a veces buenas porque las cosas sucedían y a veces no había respuestas, ni siquiera la posibilidad de decirle, mire, no pudimos resolverlo. Esa comunicación que tiene que ser de ida y vuelta, que hoy se empieza a hablar de los gobiernos 2.0, la posibilidad de que sea una comunicación que tenga posibilidades de intervención de ambos lados, es la herramienta que nosotros hemos utilizado como aliada. El mejoramiento de la página web a través de la posibilidad de tener más trámites vía web y no tener que hacerlos presenciales. Y en este caso, el 147 acercan, mejoran la comunicación y pensamos que es la cara más amable del Estado. Es el Estado queriendo comprometerse en un plazo, es el Estado explicando cuando no puede y por qué no puede, y es el Estado también pensando de qué manera nos acercamos a los vecinos. Siempre que aparecen aplicaciones o posibilidades, siempre son tendientes a que el Estado se comunique mejor. Una aplicación para estacionar, para iniciar o finalizar el estacionamiento, alguna aplicación para lanzar rápidamente un problema que está sucediendo en la calle, alguna situación de peligro. La tecnología en este caso es una gran aliada. El asunto es si uno le tiene además miedo, o le tiene, lo tomo como un aliado, le tiene miedo a lo que significa tener tanta información y que esté dispuesta y que sea pública, porque nuestras estadísticas del 147 se publican todas las noches. Nos dé el resultado que nos dé en materia de reclamos vencidos. Pensamos que la información tiene que ser pública y tiene que ser para todos. Frente a este avance enorme de la tecnología, ¿cómo te imaginás una Mar del Plata futura? Bueno, yo siempre me imagino una Mar del Plata futura con mucho trabajo, muy plena, donde convivamos en una armonía con la naturaleza, creo que es uno de los grandes puntos en la calidad de vida de Mar del Plata. Pero también me la imagino con un Estado que esté en permanente contacto con el vecino para todo. Yo creo que si hay un punto donde tenemos que apostar como Estado municipal es a la participación de los vecinos en cada una de las cosas. Si pudiéramos tener grados altos de participación en la toma de las decisiones, lo que finalmente estaría pasando es que estaríamos decidiendo las cosas entre todos o todos seríamos partícipes de la Mar del Plata que queremos construir. No me imagino una Mar del Plata construida por políticos o por dirigentes que ocupamos cargos en el gobierno. Me imagino una Mar del Plata construida entre todos. Es un desafío también de participación. La herramienta está en la propuesta, está también la posibilidad de que los marplatenses ocupen ese rol. Yo creo que estamos en un momento de la democracia que nos va a permitir eso. Pero me lo imagino mucho más participativo y me lo imagino como una ciudad moderna, como la otra gran ciudad de la Argentina, que creo que es el lugar que le toca ocupar a Mar del Plata. ¡Suscríbete al canal!